Hola chiqui y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video del cual nos encontramos aquí en sobreviendo 200 días Vale, es la segunda parte, la primera parte la vais a tener arriba a la derecha Y es que hoy vamos a estar jugando a Pixelmon Vale, he de decir que tengo nuevos Pokémon respecto a la anterior vez Y es que ahora tengo el Lavitar un poco más El Lavitar no lo voy a usar, porque he estado dando mi cuenta que es algo, a lo mejor es muy malo El otro Pokémon que debería estar usando a lo mejor es un tipo, posiblemente un tipo eléctrico Vale, a lo mejor de toda la plantilla que tengo ahora mismo el más inútil es el Fangus El Fangus es el que me parece más sustituible, pero lo que más me interesa ahora mismo es un tipo eléctrico En cuanto al Fongus, lo podría llegar a cambiar por un Turwig Vale, podría llegar a jugar con un tipo eléctrico de Magneton, pero no lo voy a hacer Lo podría llegar a cambiar por un Turwig, pero bueno, el Fangus tiene tipo veneno Y es bastante de meterle tóxico y tal, y como no tengo ningún Pokémon así No me parece mala idea Sí que es cierto que un Torterra con este ítem Que lo que hace es, ahora os lo digo Se restaura un poco la vida cada vez que daña a los demás Un Torterra puede ser muy god con este ítem Y de hecho, pensándolo bien, usar un Fungus es un poco intear O sea, yo creo que tirar por un Torterra con unas buenas habilidades de absorción puede ser muy buena idea Es cierto que el Fungus también lo tiene, pero es que el Torterra tiene una protección bastante heavy Bastante heavy tiene el Torterra Así que yo creo que vamos a cambiarlos, vamos a cambiarlos Y el Fangus, ya veremos si lo termino usando o no Es que tiene ataques tipo bicho, siniestro, tiene mucha variedad de ataques O sea que es muy muy útil Y además es tipo normal, o sea que no sabe usar un tipo normal Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo de primeras, no? Dragon Tail y se sale el ataque ¿Qué vamos a estar haciendo de primeras? Pues lo que vamos a estar haciendo va a ser nada más ni nada menos que Primero, evolucionar primero al Primplug Un Empoleon, vale, aprovechando que tenemos el Torterra con un Líderamente de otro lado Ahí me ha leveleado el Dratini, perfecto Otra intención que tengo es levelear también el Dratini Que ya vaya empezando a evolucionar, vale Pero mi intención sobre todo para este episodio es hacerme nada más ni nada menos que algún gimnasio El gimnasio de aquí al lado no sé qué nivel está Pero a lo mejor me fucuseo en pasarme este gimnasio Si es que no está en nivel 140, eh ¿Qué nivel? Nivel 30 Pues puede estar interesante intentarlo Así que es cierto que ahora mismo no sé si voy a poder, a lo mejor puedo solo empezar Mystical Fire, a tomar por culo el Lífeon, bye bye 1182 de experiencia para el Dratini Maiciena Eh, nivel 30 también Pokémon, Zangus, ¿te imaginas que me lo paso solo a empezar, eh? Un Pursuit a lo mejor hace mucho daño Buah, vale, voy a sacar de aquí Y un Bubble Beam, pues, Fury Attack ¿Debería cambiar de Pokémon? Me lo voy a cambiar de Pokémon, muy posiblemente Delfog, Shadow Wall Un Saibam, GG, ¿no? GG, what the fuck, el Maldiena Me lo ha complicado muchísimo Me lo ha complicado muchísimo, no sé No he podido, no he podido Vale, no pasa nada, todos mis Pokémon están muy, muy mal Absolutamente todos Ninguno se salva Entonces, nada, es nivel 30, así que me voy a focusear primero en levelear el... El Primplup Creo que evoluciona a nivel 36, así que lo primero va a ser levelear el Primplup Luego vamos a estar leveleando al Turwick ¿Vale? Lo vamos a evolucionar también a Torterra Estos son un poco mis objetivos, ¿vale? Yo os los voy a... Ehhh... Y luego vamos a levelear el Dratini Yo creo que voy a leve... Vamos a levelear primero el Turwick y el Primplup Y luego vamos a levelear el Dratini Así que nada, empecemos levelando el Primplup Vale, pues gente, tengo el Primplup nivel 35 ya Ehhh... Voy a intentar subirlo ahora mismo en este clip Paul... No se me debería complicar demasiado ¿Qué nivel está este tío? 15 Mabel BAM Bye bye Paul... Sigo dudando Nivel 25 Mabel BAM Ha aprendido un nuevo ataque que es... Ehhh... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora os lo digo Es este de aquí, Brine Se lo ha cambiado por un ataque de mierda que tenía Eh... Brine lo que hace es que si el Pokémon está a menos de la mitad de la vida El ataque de Brine quita más Quita el doble, exactamente Y quita 65 de daño por default O sea, que puede llegar a quitar 110 Lo cual me parece una locura Ahora mismo, evidentemente No, pero... En un futuro se ve la polla Y ha subido a nivel 36 Atac, ahí está 98 HP 69 de ataque Vemos que tiene muy buen ataque Y muy buen ataque especial Una muy buena defensa Pero es muy... Muy poco veloz Y... Ahí está Ojito con el Primplup Primera vez que grabamos una evolución Puede ser La que la grabo desde cero Me encanta que esa parte para evolucionar Eh... Dame pasquito Con el Empoleon Ojito con el Empoleon Aquajet Bueno, Aquajet Es como un ataque rápido Eh... Por Metal Cloud Buah, es que Aquajet no lo puedo cambiar A ver Meter un Aquajet Y meter un Brine Es goth, eh Aquajet tiene 20 ataques Lo puedo cambiar por un Bubble Beam, eh Lo puedo cambiar por un Bubble Beam Lo que pasa es que, claro, el Bubble Beam me sirve para instaquilar a los enemigos Pero bueno, tengo el Empoleon ya a nivel 40 Nivel 40 Puedo tirar del Brine En un combate más o menos corto Es que no quiero quitarme el Peck Ni el Metal Cloud Es que son ataques interesantes, eh El Peck y el Metal Cloud Pero claro, hay que pensar que luego me darán Surf Eh... Le voy a meter Surf a mi Empoleon Ni de puta coña Aquajet Pues por Bubble Beam Sí Es que el Bubble Beam puede llegar a reducir la velocidad del enemigo Pero no me interesa para nada porque mi Polen es más lento ni puta madre Ya está, ya está Mirad Y ahora me meto Jet Y al ser tan lento Eh... Golpea primero A este tío no le hago ni puto... Ni puto daño con agua A ver si lo puedo dejar a 540 de XP No sé qué ha pasado Pues ahora mi objetivo no va a ser... Eh... Bueno, voy a cambiarle la placa Que este ítem sirve para farmear Más que para estar en un ataque O sea, más que para Pokémon contra Pokémon Ahora lo que voy a hacer va a ser Levelear al Turwick ¿Vale? Eh... He cazado un Marip ¿Vale? He cazado, he capturado un Marip Eh... Sí Voy a estar usando al Marip Como Pokémon de tipo... Bueno, como mi Pokémon Para levelear O sea, para levelear no, para... Mi Pokémon Espacio de tipo Nada más ni nada menos Eléctrico ¿Vale? Ese va a ser mi Pokémon Marip Anfaros Eh... Sé que existen Mega Anfaros No sé si se podrá usar Pero Delphox no me aguanta Y mates 474 Ahí está subiendo el Turwick de nivel Porque ahí nivel 12 Bueno, poco a poco va a ir subiendo el Turwick Solo de pillarlo y meterlo contra rivales extremadamente fuertes Y ser capaz de matar a los rivales Así que nada Vamos a... Vamos a liberar el Turwick también hasta el nivel... Hasta el nivel 36 Hasta que sea un Torterra Bueno, gente, pues Está evolucionando el Turwick Creo que lo hemos subido a nivel 16 14 14, eh 14 a lo mejor Y ahí está Ha evolucionado a Cronle 18 Vale, decía yo 14 Es que nos acabamos de cargar a un bicho nivel 40 Y lo hemos subido rapidísimo, la verdad Entonces Me gustaría ver Me gustaría ver su potencial Porque tiene ahora un nuevo movimiento Wow, voy a matar el Fulfru Me la juego a intentar matar el Fulfru O sea, con este Pokémon no, evidentemente ¿El Delphox se atanquea algún ataque? Sí, no ¿Qué? Side Ben Nuevo ataque de... Side Shock Es el nuevo ataque de Delphox Ojo, como baitea Menos 25% Y Shadow Ball No le va a hacer nada Es tipo normal Y ya falla Ya falla el cabrón Mystical Fire le hace algo Le hace algo un poquito más de daño Es que le va a sudar la Pony Mystical Fire Pero porque este tipo Tiene más ataque especial que ataque Y por eso quita más Mystical Fire Ok, me lo mata Empoleon Eh... Brain El Brain lo que hace es que si está Más de mitad A menos de mitad de la vida Le mete el doble por golpe Y a ver si no me lo esquiva 990 Y ahí leveleando Sí que sí El Groddle Eh... Pues no sé qué quería hacer con el Groddle La verdad Enseñaros cómo va, ¿no? Enseñaros qué ataques tiene Bueno, vamos a hacerlo Bueno, hacerlo Vamos a hacerlo con el Electrike Tiene Tacle Que es como un placaje Quita 40 de vida Tiene Curse Que lo que hace es Se baja la velocidad Y sube su defensa Y su ataque Y si el rival Por lo que sea Es tipo fantasma Eh... Le quita un cuarto de la vida Al final de cada turno Pero bueno Solo si es tipo fantasma Así que eso Tampoco me importa mucho Podemos usar Razor Leaf Tal Eh... Vamos a seguir subiéndolo de nivel Hasta nivel 36 Eh... Hasta que sea un Torterra Así que let's fucking go Bueno, pues nada Otra evolución Está Marip Bueno, un poco Bugado Pero ha evolucionado A Fluffy Así que... Goth Luego tiene que evolucionar Anfaros No sé si evoluciona Por... Por intercambio Creo que no Ha evolucionado a nivel 16 Un poco temprano Creo que Anfaros evoluciona A nivel 40, ¿no? Lo puedo buscar A lo mejor necesito Piedra Trueno En Anfaros Nivel 30 Pog Wait, eso es muy muy poco, eh Eh... Un Rocky por la cara Eso es muy muy poco Pues... Nada, voy a seguir con el Torterra Es que se me ha muerto Y es lo que... Lo que he tocado Vale, pues gente Vamos a estar luchando Contra este bicho Vale, que es una mega Del Slowbro No tengo Slowbro Pero me gustaría intentar matarlo Vale, vais ultra equipado Para matarlo No los puedo capturar Entonces He probado un poco Sus ataques antes Y lo más efectivo Bueno, no sé si el Metal Cloud Le hace algo Vale, no me queda Vamos a ir con el Brine Vale, como veis Me va bajando la vida He fallado el Brine Me voy a cagar en mi puta madre Y vamos a tirar de restaurar pociones ¿Cuánto regenera esto? No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a ir restaurándolo en Poleon A medida que vayan pasando los turnos Y vamos a intentar debilitar Poco a poco los Slowbro Eh... Claro, es un poco pay to win esto Pues sí Lo que he de rezar Es que no me meto a un crítico 88% Bueno, es que esto lo puedo meter A por 4 de velocidad Igual de lenta y ocho de vida Yo creo que me puedo meter ahora A otra más Así no rejado ni Brine Lo bueno es que el Brine A partir del... Pero no falle Falle Hyper Potion Un Brine Espero que no se me muere loco Repito, el Emporon Empieza a ser rentable A partir de Hyper Potion A partir del menos 50% Vale, le voy bajando la vida Aquí le meto Super Bow Y ya le quito Le cura 120 Pero me veo... Hostia, me voy a quedar sin movimientos Es cierto Es cierto que me voy a quedar sin movimientos Slowbro's defense was increased Y se va mejorando la defensa Cuando ayer le caiga Le quito como un multeo Un 1% Está subiendo Pero no se está subiendo El ataque físico, eh Ahí La defensa especial Pero me va a matar de una hostia Le voy a mandar al lobby de una hostia, chat Fua Yo lo intento, eh Hostia, me voy a mandar Vale, menos de 50% Ahora sí Brine ¿Vale? Brine Que no me golpean Que no me golpean Vale, 30% Otro brine Le he metido primero yo Otro brine Pog 10,7 Ojito que solo hace el empoleón solo Se lo ha hecho solo Slowbro's Slowbro's Xpcandy M You have found a keystone How do you want to equip Eh... ¿Qué? ¿Qué es esto? Wow Wow Eh... Lo he matado solo con el empoleon Slowbro's A candy that is packed with energy When consume Y duro grande Así que podemos Sabes toda la experiencia Grounding Etcé Por cierto Me encontré esta armadura de plasma Creo que es el momento de Eh... No sé ¿Qué significa? Voy a equipar Me veo como ultra chetado Wey como full Si fuese full diamante Así que nada Eh... Wow Estoy en shock Estoy en primera mega A nivel 30 y pico Lo he jugado muy bien Se me podía haber liado en cualquier momento Yo creo que Sería una hostia Y a tomar por saco Si yo en la suerte de que no He gastado un montón de recursos Pero bueno Para eso están Para eso están Así que GG Let's have been out Primera mega Y ahora sí que sí A por ese torterre Vale chat Pues me acaba de aparecer un boss Un árbol No sé qué nivel será Nivel 48 No sé qué pasa cuando lo mato No sé si No ¿Qué es efectivo de esto? Es tipo Un sidebasket Puedo tirar pokeball Un sidebasket 1008 de experiencia Para mi crotlet Y ahí está Sube en nivel 28 Delfox 39 ¿Qué me da? Bien Estos sistemas de experiencia Los voy a ir a... Dudo hasta... Pon estos... Pon estos... Para empezar a imprimir Poner un boss Vamos a cargar un boss Empiezo a notar poco a poco Que estoy más chetado La verdad Así que cada vez Notar esto Creo que ahora mismo Luego ya le a Roblo No le queda mucho Así que Pusheame Vale gente Me acabo de encontrar un Anfaros Simplemente lo que Sé que tengo Pero quiero subir el Fluffy de acero Porque Que me dé los pocos Ojito que no me da miedo De pegarle a una mujer ¿Eh? ¿Ah, salmachita? Sí Me la mata Esquivo Salto Y es... Esto no lo ha hecho Bueno gente Estamos con la evolución De Grotlet Que evoluciona a Torterra Ha sido súper rápido Acaba de aprender Leech Seed Y me pregunta por Earthquake El usuario Sets off An earthquake That strikes Every Pokémon around it Pues yo creo que lo puedo cambiar Por... Por Rathor Leaf Es que es un poco Intear Cambiarlo por Rathor Leaf A ver Al ser Tengo muchos Pokémon Que atacan Y dejar Torterra O sea Que Torterra Sea full planta Me interesaba Que tenga un ataque Tipo siniestro O sea Gana más cambiando De Pokémon Que peleando con el Torterra Que no pasa nada ¿Eh? Tipo Tierra Earthquake El Megadrain El Megadrain No se lo voy a quitar Y el Rathor Leaf Pues para meter una hostia tocha Así rollo A punto de que va a morir Si o si Le meto un Rathor Un Earthquake Eh... ¡Setsuuuu! Sí, le voy a quitar un Moblisco Creo que... Creo que tengo... Que se follan Tipo siniestro de sobs Ok Goz Evolución a nivel 32 No estoy de coña No estoy de coña Esto es un Shiny, ¿no? New Legendary ¿Es un boss o es un Shiny? Nivel 82 No lo voy a... No le voy a poder tirar Porque volverá Buah Pensaba que era un Shiny, tío Puta mierda ¿Por qué lo puedo matar? Le tiro lo que le tire Me lo va a fundir ahora, ¿no? Vamos a probar con el Torterra Que se debería tanquear Por lo menos una hostia Vale, vale, vale Torterra Litzit 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 Oh Has quedado el ataque Ok Tengo HPP Hyper Potion Torterra Ok Reivindos al Torterra Se puede tanquear dos hostias más Litzit, por favor Ha plantado semilla Nice Super Potion Super Potion No tiramos el Hyper Ok Vamos a tirar otra Super Potion Que podía tirar la Hyper Pero ok Vale, ahí regenera Vamos a hacer Mega Drain Ojito con el Torterra Regenerando su propia vida No ha regenerado tanto, ¿eh? No te pienses que ha regenerado tanto 77 de vida Uso síntesis Uso síntesis Me va a pegar Uso síntesis Que se cure toda la vida Ahí Ah, no se la ha curado toda Bueno Earthquake A ver qué pasa A ver qué pasa con el Earthquake A punto 5 está Lo he matado, ¿eh? Lo he matado Lo he hecho aquí Como no podía capturarlo Así que Toxic Plates Vale, nice Y XP Candy XL Ok Poggers What the fuck Me puede matar un boss De los chetados Es cierto que el Torterra Son matavoces de Vamos a El Torterra está hecho Para matarse Cualquier tipo de mob, ¿eh? O sea, es una locura El Torterra Hice bien en Hice bien en quedármelo, ¿eh? Francamente Lo digo en serio Hice muy, muy bien En quedarme al Torterra Y no tenía ni siquiera El ítem que le regenera vida Así que No Muy bien Pues tras todo este rato Tengo Lanforos Nivel 33 Mi Zangus Nivel 36 Mi Dragonair Nivel 39 Delfox 41 Torterra Nivel 42 Y Emporón Nivel 44 Dicho esto Vamos a entrar Aquí Y... Espérate Puedo ir shifteando Primer Pokémon Shiftry Eh... No sé tirarle un Confus Ray Vale, para que se Intente Para que se confunda Ahí está Confundido Le voy a meter un Electrobo Excisor Y teóricamente Uff No es muy efectivo Ah claro Es tipo bicho Pensaba que era Tipo bicho Tipo lucha Debería sacar al Dragonair Eh... Lo cambié por el Torterra Creo que no le va a hacer Double Edge Ahí me ha atacado con tipo lucha Lo veis Le voy a hacer Lich Seed Ahí está Le he colocado las semillas Y ahora Mega Drain Ahora Mega Drain Perfecto Y más el Lich Seed Pues Torterra va regenerando Un poquito de vida Vale, mientras Torterra se lo cargue Perfecto Nivel 30 Eh, mala Me la he liado Esto Gemaru Earthquake No me mates al Torterra Me cago con Dios, tío O Zangus Y Revenge Se tanquea el primer golpe Y te matan en el siguiente Perfecto Perfecto Charjabu A ver Es tipo bicho porque pone aquí bug Pero... Pero si no lo llevo a poner No tenía ni puta Uff, el Zangus El Zangus no va a poder Voy a sacar al Dragonair Que no es muy tanque Pero no de momento No de momento Pero... Uh, me ha cambiado Pokémon, eh Sí Poleon Este es tipo... Este es tipo roca Aquajet Acuéstate Otro, otro, otro Aquajet 951 Y... Peck Porque es tipo bicho No lo ha hecho mucho No sé si es tipo bicho A lo mejor no lo es, eh Me gustaría que no me metasen al Empoleon No, ahora ¿Es tipo bicho o no? Porque Peck A ver, claro Es tipo bicho, no tipo plan Eh... Ha cambiado de Pokémon Le voy a meter Mystical Fire A tomar por culo Y otra vez Mystical Fire Y este No sé qué tipo es No es tipo bicho, eh O sea, dice It's Super Effective Pero... Ok Hemos terminado No mames, wey O sea, uno lo hemos ganado, ¿no? Y hay tres Hay tres Vamos a regenerar nuestros Pokémons Uh, what? Un Cricketun Pog, eh, este Pokémon Es muy bonito Vale Hay tres rondas Y solo con esta ya se me ha liado Madre Madre mía Vale, regeneramos los Pokémons Venga Han subido todos, eh Zangus ha subido de nivel Dragonair también Empoleon también Empoleon no deja de subir de nivel A ver, vamos a coger Vamos a coger El Full Health A ver, podría pillar uno de cada Pero, va Hemos pillado Eh... Y un Full Health Por si las moscas Creo que tengo potis de sobras Ok Es para ir preparados Y que no se nos lee Tenemos muchísimos Revivir Vale Hay uno Queda uno Nivel 50 Y uno nivel 30 Nos hemos cargado a ese, ¿no? Tuma, me huevo ¿Ya me he pasado al gimnasio? Ah, pues sí Ah, no, no, no Yo he hafado un stone ¿Cómo sé si me he pasado al gimnasio o no? No sé, pero ya no me he entrado en combate Así que entiendo que... Pero no me dan nada por ganarles No me dan absolutamente nada por ganarles Y si me salgo y vuelvo a entrar al mundo, ¿qué pasa? Vale, he vuelto a entrar Ahí está A ver qué pasa Oh, Mainz está puesto en una pelea Eh, con el Delphox te fundo Si el Delphox me deja meter de una hostia Mete primero Que no era tipo metal What the fuck Y con Aquajet no lo mato Con Aquajet no lo mato Pero bueno, tío, cabrón Ok, ahí sube el Empoleon No sé quién ha subido Uy Uy Super effective Pero no le hago nada, ¿no? Chúpame los huevos, tío Elite Shit Ahí está Elite Shit lo que hace es chuclarle un poquito de vida cada turno Y le hacemos un Mega Absorber Ah, ha hecho explosión, ¿no? ¿A cuál saco? Pues al Dragonair que para luego es nivel 40 Nathleaf El Dragonair me lo va a matar de una manera Debe hacer rap Bueno, quita un 20% de la vida, ¿eh? Pero como me lo mata de una hostia, tío Aquel No sé, no voy a poder, ¿eh? No voy a poder No se puede mover, pero está electrificado Buah, Lamparos es God, ¿eh? Pulse porque me salen los huevos No lo he matado Zangus Zangus, depende todo de ti Uy, uy, uy Next Pokémon, Togekiss Eh, voy a regenerar Pokémon Yo creo que hubiera podido jugar eso si... Si el primer Pokémon le hubiese afectado al tipo fuego Supongo es tipo roca No es de tipo hierro A ver, he dicho que es de tipo hierro Pero está cubierto entero de hierro, ¿sabes? Pero no ha parecido importarle demasiado a mis ataques También es cierto que es un nivel 50, ¿eh? O sea, que yo pueda contra un Pokémon nivel 50 Ok, pero que pueda contra 10 A ver, me va a sacar el... La mierda esa Así que vamos a ir con el preselect Ah, no me... He de volver a salir y volver a entrar Come on Esto no me gusta, ¿eh? Que tenga que salir y volver a entrar Es un poco ZZ Vale Pues nada, no me deja jugar más No sé... No sé muy bien cómo va esto Estará medio bubeado O algo así Eh, a ver, cositas que me pasan El... El Dragonair sigue siendo un puto inútil ¿Vale? O sea, es un inútil Y punto Eh... Otra cosa Me gustaría cambiar de zona O una de dos O cambiar de zona O empezar a hacer mi base ya ¿Vale? ¿Por qué? Eh... Pues porque... Para hacer... Para hacer algo Porque estoy solo farmeando Estoy un poco cansaete Entonces, ya que nos hemos cargado ese gimnasio Porque nos lo hemos cargado Pese a que no... No me haya dejado hacer revanche Yo creo que ya lo he... Yo lo he matado una vez Y no me deja seguir jugando A ver, que no me deja Literalmente no me deja Yo entiendo que ya me lo he pasado, vaya Esto lo puedo romper Full... Full disrespect Pues... Y solo actualizo No pasa nada Porque aquí, ¿qué hay? Hay bloques Hostia, qué guapo Qué bien hecho está, eh Hay bloques de invisibilidad O sea, si yo rompo aquí Yo rompo aquí Y yo no puedo tirar para adelante Porque... Uh... Pero hay lag, eh Hay mucho lag O sea, no me están ni recogiendo Ah, vale, vale Ok Bueno, no está mal Comida Muchas gracias Esa es mi recompensa Putos Vale, pues yo creo que... Va siendo momento de... Tugue de maro ¿Y si les tiro pokéball? Ah... El entrenador solo se puede pelear contra él Una vez al día Ah... Y un día es... Literalmente 24 horas dentro del juego O sea, cuando baje el sol y yo duerma Ya habrá pasado un día, entiendo, ¿no? Vale, acabo de dormir Y entiendo que ya debería de poder Entiendo que ya debería de poder jugar contra ellos No lo sé, ¿eh? Oye, voy a tirar el pokéball ahí Pues no me deja Pues vaya cosita más O sea, no son 24 horas en la vida real Ni de coña ¿No? Solo una vez al día Hostia, vaya mierda Bueno Iba por aquí y me he encontrado un chestnut, tío O sea, lo voy a capturar Evidentemente Pero no esperaba encontrarme... Una evolución así, la verdad Yo creo que... Una buena manera de despedir el vídeo Es... Uh, lo voy a capturar a la primera Ni de coña, es un chestnut Una buena... Buah, ya ves Una buena manera de despedir el vídeo Y yo creo que sería... Lo bato con un Mystic Fire ¿Qué pasa? Eh... Sería subiendo A mi señor Dragonair Nivel 55 Sí, sé que está a nivel 40 Eh... Soy consciente Pero estaría muy guapo Verlo evolucionar Y así Tomar este vídeo Como el vídeo de... En el que evoluciono A todos mis pokémons La verdad O sea, yo lo veo... Yo lo veo así Y creo que es una buena idea Así que vamos a intentar evolucionar al Dragonair No por nada Porque si lo evoluciono al Dragonair Creo que lo puedo usar para volar Y si lo uso para volar Pues a la hora de encontrar un lugar Donde hacerme la base Va a ser mucho mejor Así que sí o sí Para el siguiente episodio Que me quiero hacer la base y tal Necesitaría evolucionar al Dragonair Así que vamos a darle duro Bueno, pues estaba aquí con el Dragonair Con un Move Tutor Y he seleccionado aquí esto Y me aparece... Draco Meteor 130 Puntería 90 Tipo dragón Y... Eh... Bueno, básicamente Que spawnean meteoritos del cielo Y ataca Y que reduce el ataque especial Del que le usa Entonces, creo que lo puedo comprar Y creo que ya lo he comprado Y... Hostia, es que 130 Es una locura, eh Lo voy a cambiar por seguramente Dragonrush posiblemente, ¿no? The user tackle is the target within experience Sí Por Dragonrush Tranquilamente Pues que meter 100 Y ya está Vale, se me han quedado todos los minerales Pero bueno, no sé que otros habrán Sintesis Snore Me la pela un poco Hellrock Superpower A ver ¿Cuánto vale? 11 de... Uf, tendré 11 No, no tengo 11 Ok Y esto Power 50 de 100 Rock Vale Bueno Está interesante Está interesante Ahora nuestro Dragonair Pega una locura No voy a ser capaz de matar nada Pero... Si le meto a Dragon meteor Ataca primero A ver Má, má Y lo puedo volver a usar En el siguiente turno Má, má Es una barbaridad Es una barbaridad Lo que pasa es que este Pokémon no... En el 56 Pero 130 de daño Es una puta locura O sea, os lo digo ya 130 de daño Es una maldita locura Ya veis lo que le estoy quitando con terremoto Al Furfrú O sea, es que el Furfrú es un puto tanque Que flipas en verdad 1320 Ahí tenemos Ahí tenemos al Torterra nivel 44 Poco a poco van pillando al Empoleon Estoy intentando no usarlo demasiado Para equilibrar un poquito niveles El Delphox siempre se queda atrás Pero es que el Delphox En este bioma justo No es demasiado útil Pero bueno El Dragonair ya nivel 42 Así que cuidadito A ver, acaba de spawnar este bicho Que pone Amparos Legendary Bueno, a ver Creo... Creo que no puedo contra él Pero... No sé ni por qué me he metido No sé ni por qué me he metido contra él Creo que no puedo contra él Pero voy a confiar... El Amparos tenía un ataque tipo tierra, ¿no? Power Gem ¿Le puedo meter una hostia? Oh my god Leach Sita a lo mejor Torterra se tanquea un golpe Ok Bueno Parece ser que puedo contra este pedazo de bicharraco No sé muy bien cómo No sé muy bien cómo En plan... He de tener muchísima suerte para matarlo, ¿eh? Ok ¿Le puedo meter un Earthquake ahora? ¿No me lo mates? Fuck off, man Me lo he matado Pues he de usar a un Zangus, por ejemplo, de tanque Usar un Revivir Para regenerar el Torterra Porque tampoco sé cómo va a reaccionar el Empoleon ni nada Ojo, que aguanta dos turnos el Zangus Coger Potty Hyper Potion Al Torterra Regenerar el Torterra al máximo Que me maten al Zangus No pasa nada Saco al Torterra Le tiro Lich Seed Otra vez que no me lo mate Se da una hostia Y lo mato con Lich Seed, ya Ya lo he matado con Lich Seed Ok What the fuck Esto es un Pay to Win En toda regla, ¿eh? Eso sí Los recursos no son infinitos Wait, lo he matado Pero no me ha dado la experiencia Silver Bottle Cap Spooky Plates XP Candy L Solo L Este Pokémon era Es el mejor que me he encontrado En todo el game Esto es un Pay to Win, ¿eh? Poco a poco me voy quedando sin Potis No pasa nada, baby No sé qué hace esto Tengo Thunder Stones Las voy a guardar ¿Y qué más me ha dado? Amphosite Esto cuando tenga Estaba pensando Y las Mega Evoluciones Cuando tenga Tiene otra, ¿no? Cuando tenga base Pues las podré guardar tranquilamente De momento pues es lo que hay, ¿no? Pero Pero bastante poja esta pelea, ¿eh? Joder Contra un Legendario, tú ¿Y qué más quieres? ¿Qué más quieres, tú? Creo que eso es lo máximo, ¿no? A no ser que haya Místico Es que ese bicho era gigante O sea, madre mía No sé ni cómo lo he matado, ¿eh? Francamente O sea, el Torterra es un mata gigantes Pero de cabeza a pies O sea, de cabeza a pies Es una locura El Empoleon también Pero ya os he dicho que Es que el Torterra Con lo de regenerar Si le vas curando con Hyper Potions Y todo Es una locura O sea, creo que los ataques Que tiene ahora mismo el Torterra Son perfectos Para cargarse a cualquier bicho Y mira que le había quitado Hoja mágica Y hoja mágica a lo mejor Dices Buf, no sé si es buena idea Tal Buenísima idea Pero si lo he cambiado por síntesis Puedo hacer que se cure el solo O sea, es una locura Es una locura En mi opinión es una locura Mi Torterra ahora mismo Y el Dragonair le faltan 12 niveles Así que Cada vez más cerca de Cada vez más cerca de ser Ahí El Dragonair Sí Cada vez más cerca de ser Un Dragonite O sea que Bastante, bastante con Rainhole Aunque evidentemente Ya es nivel 43 Ya cada vez cuesta más Subirlo de nivel ¿Sabes? Ya no lo puedo subir de nivel Con cualquier bicho Sino que ahora Debe ser En plan Es que le sumo Mil puntos de XP Y no lo he sumado Ni un cuarto de la vida Así que Nada, vamos a seguir Nivel 43 Draco Meteor A ver ¿Lo mato con un Draco Meteor? ¿Veis? Ahora ya sí que le quito más vida Con el Draco Meteor Ahora ya no es tan chulito El Furfrú ¿Eh? Ya no era tan chulito ¿Eh? Venga, un rap Y ya tomo por saco Y ahora lo sudo de nivel ahí Nivel 44 ¿Cuánta experiencia me ha dado? Casi mil de experiencia Y mirad lo poco que me ha subido ¡Buah! Ya empieza a estar chetadito Bueno gente Al fin Al fin Un Sixagun Shine Eh... Un rap No lo tendría que matar Pero... No, no, no No lo voy ni a atacar Le voy a tirar Todas las Pokeballs Es nivel 16 Así que le voy a tirar Todas las Pokeballs Que tenga Hasta... Capturar a este hijo de puta Capturo la primera Ojito A la primera Oh... Shiny A Pokémon of a different color Y el... Y el Sixagun Shiny evolucionado ¿Cómo se ve? Sixagun Shiny... No era muy bonito, ¿eh? No es que me haya gustado demasiado Su Shiny O sea, este es el Sixagun que teníamos nosotros ¿Este es Shiny? O sea, parece más que sea este, ¿no? Pero no me ha salido este Me ha parecido el otro Y la evolución ¿Cómo se ve? Me mola más el Alola, ¿eh? No te voy a ver Uh, qué feo es esta, ¿eh? El Linum se ve muy, muy feo, ¿eh? Está bien, whatever Tenemos un Sixagun Shiny Let's go La verdad que mis fucking 10 es Primer Shiny que capturamos Y a lo mejor es el último Pero... Bastante contento Bastante contento Joder Que este haya sido el primer Pokémon Que haya encontrado Shiny Eh, me parece una locura La verdad Puedes atacar Que sí, que estás paralizado, cabrón Pero, joder Me parece una locura Que hayan... O sea, no sabéis la de Pokémon Que es un moneado Si es que... Joder, he subido He subido mis Pokémon de nivel No sé cuántas veces O sea, no sé cuántos Tenían que aparecer para un Shiny Pero... A lo mejor me han aparecido más Y no me he dado cuenta, ¿eh? Pero... Madre mía, igualmente GG Primer Shiny Y es un Sixagun de mierda Pero bueno Let's fucking go A ver, no quería grabarlo Pero normalmente me mata Pero... Creo que lo voy a matar de una hostia ya No he matado de una hostia al final ¿Se tanqueó de una hostia más? Sí, de verdad, torterra Me cago en tu puta madre Si le hago a Aquajet Lo mato Ok, si le hago otro a Aquajet Lo mato Ah, se ha muerto él solo Ok 1800 de experiencia para el Empoleon Yo que no quería subirlo de nivel Mist ¿Qué tipo es ese? Tipo Yellow Ok Mist Lo que hace es que No te pueden bajar El ataque especial Y esas mierdas Qué culo O sea, estos movimientos tan estratégicos Creo que están bien Si fuese a jugar competitivo Pero no voy a jugar Contra mobs Que se generan de manera aleatoria No creo que sea muy buena idea Eh... No me ha dado Mega evolución ¿Es porque ya la tengo? Ah, sí ¿O no? Manectite Creo que ya la tenía Y por eso no me la ha dado, ¿no? Ok Pero me ha dado dos de experiencia Lo cual está muy bien De hecho Habíamos dicho que si tenía varios Me los podía gastar instantáneamente, ¿no? Que... A ver, que también os digo Para eso están, ¿eh, cracks? O sea, están para gastarlos Quiero decir Si puedo evitar farmear X tiempo Y usar eso Lo malo es que son muy raros Si se consiguen muy pocos En un futuro Será más fácil conseguirlos O sea, entiendo que en un futuro Se van a generar más mobs de estos Y si no, pues no Eh... Pues vamos a darle al Dragonair A ver qué tanto le afecta A ver el L El L no ha usado ninguno A ver Ha subido de nivel instant ¿Cuánta experiencia es eso? Safe ward Lo mismo que... Lo mismo que... Lo del Empoleon Puta basura No lo quiero ¿Cuánto ha sido? 10.000 de experiencia Dios mío ¿Y el XL? El XL va a ser una locura Entonces, dos niveles mínimo Tres niveles Cuatro niveles Tengo el Dragonair Nivel 50 What the fuck 30.000 de experiencia Le he dado Wait, poj, eh Nivel 50 ya O sea, acaba de pasar De ser el peor Pokémon A ser el mejor Solo por tema de experiencia Evidentemente, ¿no? Pero... Wow 30.000 de experiencia ¡Qué barbaridad! Hostia, pues entonces Sí que me renta gastarme Hyper Potions En matar ese tipo de Pokémon Que bueno Que contra este último No lo he necesitado Pero... Mama Ah, claro Ahora voy con el del Fa Pues vamos a subirlo ¿Cómo va de experiencia? Ahora vamos a subirlo Nivel 55 ya Holy shit Se me acaba de generar Mi primer legendario Ok Virision Eh... O sea, no es mi primer legendario ¿Qué nivel es? Nivel 70 Tipo planta Ok No sé qué tan tanque Va a ser este bicho No sé qué tan tanque Va a ser este bicho Salir con el Dragonair Y que me mate el Dragonair Posiblemente sea muy buena idea En plan Reducirle la vida con Un rap Que le quita como Muy poco Le quita solo un 20% El Dragonair se lo tanquea Bastante más Ok Le podía haber tirado Le podía... Que sí Le... Ok No lo mates No lo mates Aquatail Ok Debajo la vida con un Anfaros Además si golpea a mi Anfaros Creo que es algo positivo Porque lo paralizo El Anfaros le quita muy poca vida Le voy a hacer un tackle Para reducirlo Ok Me gustaría reducirlo un poquito más la vida Tampoco mucho Pero... O sea, quiero decir No quiero matarlo Vale, está bien 11% paralizado Debería poder capturarlo Vale, Pokeball Eh... ¿Qué le tiro? ¿Qué le tiro? ¿Le tiro una Great Ball? ¿Una GS Ball? ¿Me intento capturar con la GS Ball? No sé qué coña Está bastante goz Seguramente se salga Porque seguramente es una Pokeball de mierda Brision Broke Free Puede ser Se ha matado a sí mismo Se ha matado a sí mismo Estoy triste ahora mismo Es el primer regenero que me encuentro Se ha matado a sí mismo Come on, man Supongo que puede volver a spawnear, ¿no? Oh, come on Tío, se ha matado a sí mismo No puedo hacer nada ahí O sea, literalmente no es mi culpa Que Virision haya hecho un ataque En el que se haya matado a sí mismo Holy shit, bro Me cagaba, tío Qué mal me sabe Qué mal me sabe Porque me encanta Tener todo tipo de Pokémons Pero... Me toca los huevos Que se haya... Que haya pasado eso A ver, os cuento una situación Y es que tengo aquí un Abra Que... Que no puedo matarlo Porque se tepea El hijo de la gran puta O sea, el hijo de... El hijo de puta se me acerca Es que no sé Lo mato con Sideshock De una hostia Es que no tengo ningún movimiento Es que... Hace tepe instant Shut up ¿Por qué vas a hacer tepe instant? Con tipo siniestro Lo mato instant Oh, no, no, no Shut up No se me puede ir, eh No se me puede ir Necesito matarlo Con Shadow Ball Lo mato instant Shadow Ball It's super effective Y le quito un 73% Es que no voy a poder Es que se va a tepear siempre Es que ni con un super effective Es que es nivel 70 Quería enseñaros esta situación Porque es muy injusta Y me hacía gracia enseñaros la... ¡Uuuh! ¡No te vayas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Güey, no sé ni dónde ha ido Oh, ya No puedo hacerle nada, ¿no? O sea, lo máximo que le podría hacer Sería acosarle con el Earthquake Y jugar a meterle un puto crítico con el Earthquake Aunque le he perdido de vista La verdad Estará debajo de las cuevas No, no creo O sea, literalmente Lo máximo que puedo hacer es meterle un crítico Un crítico con el Earthquake Pero es que no lo veo Oh, dime que no... Dime que no ha desaparecido Dime que no ha desaparecido, porfa Oh, está aquí ¿Dónde he ido? Está ahí arriba Vale, 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 vale Hay que estar atento a dónde se tepea, ¿eh? Creo que si le meto crítico Con el Earthquake lo mato Nada se tepea Vale, se ha tepeado para allá Tío, me... Solo tengo 10 Earthquakes O sea, no... No tengo mucho margen de... Para matarlo y tal Pero bueno Se va a intentar ¿Dónde se ha tepeado el cabrón? ¿Se tepea como el por saco o qué? Hasta ahí Joder, se tepea todo lejos, ¿eh? Se tepea súper lejos, tío Vale, Earthquake Métele crítico Es que como no le meta crítico ¿Cuáles son las posibilidades De meterle un crítico con un Earthquake, tío? Vale, abra 82 ¿El nivel va cambiando o qué? Si le meto crítico lo mato Si le meto crítico lo mato Lo digo de verdad, ¿eh? Vale, vale ¿Critico? Come on, métele crítico Holy shit Se va a tepear todo el rato, ¿eh? No va a jugar ni una sola Oye, ¿dónde se ha tepeado? ¿Dónde se ha tepeado este hijo de puta? No voy a poder, ¿eh? No voy a poder, no voy a poder Oh, Dios mío No tengo ni idea de dónde se ha tepeado, ¿eh? A ver, aquí hay un abra Pero no es este Oh, man ¿Por qué me ponen este abra? Es una pena porque además le quito la mitad de la vida O sea, que realmente si... Es que si le meto crítico Realmente pienso que lo puedo matar, ¿eh? Mátalo ¡Mételo crítico! ¿Para dónde ha ido? Es que no me lo procesa No me procesa el TP En plan, no me dice... Eh, se ha ido para allá Come on, man Encima en mitad del puto bosque, ¿sabes? Se encuentra tú el abra en mitad del bosque A ver, ¿qué ataques tengo aparte de este? Es que claro, el torterra es el que más hostias metes Como no lo mate con el empoleon ¿Qué tendrá? Empoleon Mételo crítico, torterra, por favor No, de palos ¿Vale? Tepeado para acá No sé dónde me gustaría acercarme mucho Porque el hijo de puta se tepea Earthquake Mételo un crítico ¿Mételo un crítico? ¿Para dónde se ha hecho TP? Aquí no lo veo, o sea, que supongo que para atrás Como lo mate Como lo mate vais a flipar, ¿eh? Se ha hecho TP ahí ¿Vale? Earthquake Mételo crítico Vale, se ha tepeado para allá Eh, no sé cuántos earthquakes me quedan Simplemente quiero ver si con un crítico lo mato Si no lo mato, lo doy por... Le doy a tomar por culo y ya está Pero quería comprobarlo por lo menos A ver, hijo de puta Mira el abra Oh, ya no tengo earthquakes Si le meto leech seed se queda No, se tepea igual, se la pela Tengo algo que regenere pps No voy a dejar de intentarlo, ¿eh? No tengo nada que regenere pps Oh, ¿really? Ya, pues... Como no lo intenté con otros movimientos Que el del Fox no tiene ninguno que le deje a la mitad, ¿no? Y el Anfaros menos ¿Dónde estaba? ¿Dónde se ha tepeado? ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Está ahí, pero... Es que no voy a poder No voy a poder Me han estado 10 terremotos Ninguno ha salido crítico No tengo para regenerar pp A ver Con Sideshock no lo mato Es que yo lo he intentado Mystical Fire Tampoco lo voy a matar Pues creo que es hora de aceptar... Mi derrota, ¿eh? Creo que es hora de aceptar... No mi derrota, pero no lo puedo atacar Pero... Un Sideshock no le hace nada ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Quería matarlo, tío Quería matarlo Pero es que es demasiado fuerte Ok, yo creo que lo voy a dar por... Me voy a dar por vencido GG GG Ok, Abra Ganas Esta vez ganas, hijo de puta Pero la próxima vez no vas a ganar Eh... Tengo el Dragonair nivel 52 Me faltan 3 niveles ya Y se termina el episodio Una pena, una pena Que ya la Abra 100% Pero no ha podido ser Es que soy muy pesado Pero me acaba de parecer un Plusle Shiny, tío Ah, no, es un boss legendario Ah, vale, no Vaya mierda, entonces Vaya mierda Oh, ya Pensaba que era otra cosa Un Warp le quita un 20% de la vida, actually, ¿no? Un Warp No le quita tanto como a Draco Oh, me ha matado el Dragonair Eh... Voy a regenerar mi Dragonair, eh O sea, quiero que se lleve a... Oh, no No tiene por qué, ¿no? Lo puede matar simplemente Y le doy ya el XL luego Me ha matado un polon de una hostia Torterra ¡No tiene Earthquake! No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Lo mato con Mega Drains, eh Me da pera Oh, pensaba que era Shiny, tío Prefería un Shiny, eh Prefería un Shiny que esto Pero bueno, así subo el Dragonair A Dratini, literalmente, ya ¿Qué me ha dado? Dinamax Candy Oh, no me ha dado experiencia ¿Cómo que? Dinamaxet No sé qué es eso, eh Parece como si fuese... Como si me estuviese hablando de Mega Evoluciones Skyplate Sube el ataque de los Pokémons De tipo aire un 20% No tengo Pokémon tipo aire A ver Ok Ah... Quería experiencia, la verdad Wait ¿Un entrenador con skin de Steve? What the fuck Eh... El Dragonair Pensaba que lo iba a poder subir ahora Japeros Quería grabar este clip porque... Voy a matarlo ya Alma Nectric este A ver, ya he matado tres en este vídeo O sea... Quiero decir, ya se me hace hasta aburrido Se me hace hasta monótono Y... Ok Caramelo raro Oh... No es lo que yo quería No es lo que yo quería, si de ser sincero Así que... Posiblemente me lo guarde Pensaba que me iba a dar Algo de experiencia y digo Aprovecho y subo Mi... Mi... Dragonair Nivel 53 54 55 Pero creo que Voy a levelearlo yo mismo Si es solo un nivel Voy a levelearlo yo mismo En plan, el caramelo raro Es para... No es para ahora No es para ahora Pero bueno, se agradece igualmente Ithium Z Empiezo a estar full inventario Así que me alegra Haberlo sincronizado también Porque estoy ya full inventario Y dentro de poco ya Voy a tener el Dragonite Creo que voy a poder volar Que si luego no puedo volar Capturé un Pokémon de estos Que están volando por aquí Y a tomar por saco O sea, no va a haber ningún problema Pero... Espero poder volar ¿Sabes? O sea, quiero decir Para eso Coge un Dragonite Y no... Bueno, coge un Dragonite Porque es muy bueno Pero... Por eso coge un Dragonite Y no coge a lo mejor Em... Cambiar el Zangus Y el Dragonite Por... Un Pokémon tipo lucha Y... Un Pokémon tipo siniestro Por ejemplo ¿Sabes? Que podría haberlo hecho Tranquilamente Y no lo hice Porque pensé que Si el Dragonite Me puede hacer Ir por todas partes Por cierto El Empoleon Sigo sin poder nadar con él ¿Verdad? O sea, literalmente Necesito surf Ahora lo compruebo Eh... Oye, este Persian Que es nivel 50 Le podría... Le podría meter Draco... Draco Meteor, eh No sé Me gustaría levelearlo Con vosotros Pero la... La realidad es que Voy a tratar bastante rato Ah, ya Bueno Tengo el Anfaros Que ha subido nivel Porque cada vez que... O sea, puedo ¿Puedo nadar contigo? ¿Puedo nadar contigo? ¿No puedo nadar contigo? ¿En serio? ¿Es tan inútil? O sea, sí que lo puedo montar Y ir a toda hostia Que es bastante... Y por agua se mueve Más o menos rápido Pero a la mínima que entra aquí En plan, no entiendo Wait... Nice Pokémon Por el Gen Enfaros va a morir De una manera increíble, eh Como me mete a una... Se veía venir Se veía venir Ok Wait... Hearthstone Voy a guardar las gemas Empiezo a estar bien full de inventario Eso me gusta Eso me gusta También me gustaría De cara a... ¿Qué Pokémon es este? Ah, vale De cara al siguiente episodio Hacerme un full staff De... De gemas, la verdad O sea, tengo 14 gemas Rubis, perdón Necesitaría 10 más Se consiguen matando Persians Sobre todo No sé si matando algún... Algún Meowth Me lo podría llegar a dar Pero se consiguen matando Sobre todo Persians Y me gustaría mucho Tener un full rubi staff Para el siguiente episodio Pero este... Esta armadura no intimida demasiado Que digamos Oh, ok Un Rattata Uf, ha tomado por culo El Rattata este Brine Oh, no me mates al Empoleon Ah, ha esquivado Todos mis ataques The fuck Dragonair Tú puedes No sé qué ataque le he metido Draco Meteor Y lo dejo ultra tocado Lo voy a matar con el Dragonair Me la pela Uh, no lo mates Voy a revivir, eh Voy a revivirlo Battle Items Revivir O sea, tengo Revivir A tomar por saco, ¿sabes? Mátame el Torterra Mátame el Torterra Ahora un fucking... Me lo va a matar Me lo va a matar Me lo va a matar No he pensado bien esto Hyper Potion Hyper Potion Me sobra Me sobra el staff Me sobra el staff Dale el Dragonair Y le voy a meter una hostia ahora Que va a flipar Va a flipar en colores Ok 9.2% ¿Cuánta experiencia es esto? ¿Solo 600? ¿En serio? Oh, come on, man Crunch Wait, esto sí me interesa Se lo puedo cambiar por síntesis La verdad No voy a mentir Come on Y me da un caramelo raro de mierda No voy a mentir El síntesis No lo uso demasiado, la verdad No lo uso demasiado Comparado con lo que voy a usar eso Está a mitad de vida Es que me gustaría conseguirlo con vosotros, eh Me gustaría que estuvieseis presentes En este último farmeo En el que el... O sea, no habéis visto ningún farmeo Habéis visto todos como Directamente suben de nivel Me molaría que este último Por lo menos lo viese aislado O sea, como veis Me reviento todos los pokémons Que me aparecen con Aquateil Vale 530 extra Otros 530 400 y pico 428 El Tauro es nivel 50 Yo creo que me lo puedo fundir Draco Meteor Ok Prácticamente one shot Me voy a meter a Dragontail Espero que no muera ¿Está? ¿Cuánta experiencia? 1500 Y al... Y al Dragonair se la puto pela, tío Es increíble Es increíble, tío Es increíble Le da igual, tío Este va a ser nivel 18 Ah, nivel 50 What? Bueno, voy a matar a este tío Arcototh Ante la duda a Draco Meteor La verdad Oh, no lo he matado Uh, no me lo mates 1479 Oh, una Aurora Que es tipo roca Le voy a subir primero la vida Le voy a subir primero la vida Y luego le voy a meter Aquateil Oh, lo he matado Una hostia Ya Y este también Aquateil, ¿no? Y bye bye Ok ¿Cuánta experiencia? 1600 Ahí ha subido nivel 55 Mi Dragonair Ok No sé si he ganado el combate Pero Al final Al fin, perdón Mi Dragonair evoluciona Con 10 niveles por encima De absolutamente todos Mis demás Pokémon Ok Ok Tengo mi Dragonair Hurricane 110 Gira esto Wait, al fin es tipo volador también Hostia puta Parecía Pokémon tipo agua Tipo agua dragón Con los... Ok, ¿por qué lo cambio? Lo cambio por rap Posiblemente no En plan, el rap me puede comer O sea, el rap sirve para cuando tu Pokémon era malo Pero Uy, ¿te puedo montar ya? También os digo No sé cómo hacer para volar más, eh O con el Shift No entendí muy bien la mecánica Pero, ojo Va muy rápido este tío En plan Había un botón para ¿Por qué sigue avanzando? Anda, avanzando solo Había un botón Para hacer que vuele Pixelmon Descender 7 Hover H Oh ya A lo mejor no le gusta que esté Y si lo meten en el 9 Si lo meten en el 0 ¿Cómo voy a tener ocupado el 0? ¿Cómo voy a tener ocupada la coma? ¿Cómo voy a... Estás de coña? Ok, el plus Ok Descender es el 7 ¿Qué hace el 7? ¿Me entiende el Pokémon? No me importa Y luego está el otro Que esto ¿Esto qué hace? Hover No entiendo muy bien lo que hace A ver, no sé cómo mantener el vuelo No voy a mentir En plan con... Con el... Oh, puedo... Ah, puedo hacer varios boosts En el aire Ah Ok Ahora sí Vaya careto What the fuck Ok Ah Pog Puedo ya Y si me salgo a medias Me quito vida, ¿verdad? No, porque he empezado Insta Insta pvp Te mato con... ¿Cómo que hit y go hit, cabrón? Te mato con un aqua tail Buah, es nivel 50, eh Cuidado Hurricane Hurricane ¿Este Pokémon cuál es? Pero si ni siquiera me ha matado al anterior ¿Vale? Beekabolt Algo me dice Algo de mi ser Me dice que este bicho Es... Es tipo eléctrico O sea, a lo mejor es el nombre, eh Pero no lo sé Oh, me ha matado el Torterra Fuck off Oh, wait Si me ha matado el Torterra Tengo un problema Tengo... Ah... Solo puedo jugar contra ellos Una vez al día Shara Revivo el Torterra Y espero que no me vuelva a matar a la primera O sea, me puedo ir Si me voy a matar a la primera Hyper Potion Torterra ¿Y cuánto me quita? Me lo mata one shot ¿Qué? Pero este tío ¿Qué tipo es ese Pokémon? Oh, ya Supongo que es eléctrico O algo más Come on, men Me ha one shoteado absolutamente todo Y era solo nivel 50 ¿Cómo me vas a one shotear un Torterra? O sea, me los ha one shoteado absolutamente todo Menos el Dragonite que lo tenía tocado Oh, ya Posiblemente con el Dragonite lo hubiese podido matar Y el Torterra también estaba tocado Pero igualmente lo ha regenerado full vida Ok Ah... Bueno, me despido con el Dragonite Me despido con el Dragonite Ok Ya nos podemos mover libremente por absolutamente todo el mapa Mola mucho como vuelas, parecen elitras La verdad Y para el siguiente episodio Evidentemente vamos a estar buscando una zona Que no sea esta Porque esta ya me hace memoria Es muy monótona Los Pokémon son ZZ Eh... Sobre todo, antes de nada Lo que vamos a hacer va a ser farmear Los 24 Gem Rubies Así que para eso yo creo que... Ok Ha valido la pena Ha valido la pena 100% Antes de desconectarme lo que voy a hacer va a ser talar un árbol No sé Eh... Ponerme a talar un árbol a estas alturas un poquito Que QW Pero vamos a hacer así Vamos a hacer así Un cartel Y... Así Y voy a poner un cartel Para cuando spawne Que en... Un Herracross Ni de coña Ni de coña despido el episodio Sí ¿Qué nivel es? Papá Eh... El Zangus se va a tomar por culo, eh El Zangus ahora mismo se ha ido a tomar por culo, eh No sé Bueno, no lo mato Con Aquateid no lo mato, ¿no? Vale, le puedo meter otro Aquateid Me quedo en Herracross de puta calle, eh Ah... Me gustaría no matarlo Como va a ser... Va a ser complicado Con atas Jugando... Jugando tryhard Que no la usa nadie Voy a capturar el Nier Claro que no la captura Es que es gilipolle Eh... Se va a tomar por saco Se va a tomar por saco Mi Pokémon que no... No me acuerdo ni cómo se llamaba Joder, es que el Herracross, chaval Oh, come on, man Captúralo con una Dash Ball Me apetece A ver, el Dragonite se tanquea todo Lo que se tenga que tanquear Sí que es cierto que está dando un 22,9% Por ciento No está ni en rojo O sea, es complicado ¡Uuuh! 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 Zangus Lo siento Lo siento, Zangus Happens Es que... Además el Herracross No sé... ¡Uuh! Es chica, eh No me gusta A ver Creo... Creo que el Herracross Se falla los de tipo lucha, ¿no? Si se los falla ya lo tengo Porque es lo único que me interesa Oh, no Bicho genera mitad contra lucha Por dos contra fuego ¿What? El tipo A le hace por dos El tipo psíquico le hace por dos Ah, bueno, pues ya tengo Y el tipo volador le hace por dos Ah, bueno, no necesito tanto el tipo lucha, eh Claro, pero el tipo lucha le hace por dos a bicho ¿Dónde está? Tipo bicho Tipo lucha contra tipo bicho lo hace a la mitad Vale, pues ya está Pues eso es lo que quería yo Eso ya me sirve Eso me sirve Que flipas Eh, pues Zangus Ah, ¿qué ítem llevas, crack? Dámelo Dámelo, putita Oh, se lo puedo dejar Tengo, tengo Me voy a pillar el Heracross Automáticamente Heracross pasa a ser el Pokémon más OP Eh... No confirmo 100% que lo vaya a usar No confirmo 100% que lo vaya a usar Porque quiero ver primero sus... Porque quiero ver primero sus... Es que el Zang... Es que es... Está cheta ahí Brick Break Vale, 75-100 Pin Missile Endure Y... Fury Attack A ver, los ataques que tiene no son demasiado buenos Tiene un... Un... Tiene un ítem No, no, no tiene ningún ítem A ver Pick Break Te revienta la cara Es que es tipo bicho lucha Es que es literalmente lo que quería Pin Missile es goz O sea, de 2 a 5 ataques Que quitan 25 de vida Eso no lo... Endure Endure no le he terminado de encontrar el sentido Espérate Con el Heracross puedo volar ¿Qué significa esto? Con el Heracross puedo volar Actually, Dragonite El Dragonite, perdón, es goz, eh Pero creo que no, no Hubiera sido la polla, eh Hubiera sido la polla Nah, pues... Yo me despido con este equipo, eh Creo que este equipo está mucho mejor que el que tenía Antes Es que... El Zangus es goz Pero... No en este... En este equipo el Zangus no tiene cabida En plan, no me sirve absolutamente nada Qué suerte he tenido Que justo se me haya generado, eh También os lo digo Hombre, vamos a... Vamos a estrenar el Heracross, ¿no? Ahí es El Heracross además me... Hace que... Es que... Ahora la diferencia de mi nivel Es de 36 a nivel... Ahora, contra un tipo de... Un Zangus nivel 65 Vamos a hacerle Brick Break, por ejemplo Eh... Y contra otro Pokémon Que no sea literalmente counter Contra un Pokémon que no sea literalmente counter Es que me acabo de reventar el Zangus Cosa que antes no podía hacer tan fácilmente, ¿sabes? A ver, un Raticate es bastante counter Pero quiero probar el Pin Missile Es súper efectivo Es que el Zangus... Zangus tiene muchos counters A ver, Pin Missile Vale Pin Missile Uno, dos, tres Qué puta locura A ver, también os digo Que le he metido cinco, ¿eh? Pero... Es que era a nivel 65 Era mejor que el que tengo yo O sea, ahí yo sí que no puedo hacer... O sea, si queréis voy contra un que... It wasn't effective Pero... Ok Muy buena idea Coger el Heracross Básicamente porque... Lo bueno del Zangus Es que me rellenaba un poquito Todos los huecos En plan, tenía ataques tipo... Voy a cambiar Tenía ataques tipo normal Tenía ataques tipo... Tipo siniestro Tipo bicho Pero ahora que tengo Heracross Y tenía tipo lucha Que era muy importante Pero es que ahora Literalmente el motivo Por el cual tenía el Zangus Que era por el tipo lucha Y porque tenía uno de tipo bicho Me lo quito de encima Literalmente con... Con el Heracross En plan, el Heracross Era el Pokémon perfecto Que estaba buscando Lo que pasa que Digo, no me va a salir Porque el Heracross salga Y no acaba de salir O sea que... Goz Pues le despedimos el episodio De la mejor manera posible Francamente, ¿eh? En mi opinión Acabamos de despedir el episodio De la mejor manera posible Y es que tengo el equipo Prácticamente Yo creo que definitivo El Delphox No me termina de convencer Y el Anfarross tampoco La verdad Pero claro Es que qué piqueo Un Rapidash ¿Sabes? También es cierto que El Delphox me cubre La parte... El apartado tipo psíquico Que es muy, muy bueno Y el apartado tipo fuego Lo que pasa que Lo revientan de una hostia ¿Sabes? En plan, como no lo mate Como no lo saque Initial Inicialmente Es complicado, ¿eh? Es complicado sacarle partido A un Delphox Pero hay ciertos Pokémon Que el Delphox Se folla, ¿eh? O sea, hay ciertos Pokémon Que el Delphox Tú lo sacas Y dice, da Let's fucking go Lo que pasa es que Creo que es muy específico El Delphox Y luego por otra parte El Anfarross Creo que es muy débil todavía Pero creo que está empezando A pillar fuerza Lo que pasa es que Le faltan movimientos fuertes O sea, yo ahora voy con el Anfarross Se lo tiro a este Zubat Y miro mis Pokémon Tengo Thunder Punch Que es una mierda Tengo Tacle Que es una mierda El Power Gem Está actualmente muy bien Pero, o sea, estos tres Estos otros tres ataques Son pura basura O sea, el Zubat Me lo ha cargado por el nivel 11 Pero me meto contra un Pokémon Que a lo mejor es más fuerte Un poquito más de su nivel Nivel 35 Le meto Thunder Punch Ah, bueno, claro It wasn't very effective Me voy a ir contra uno Que simplemente sea neutral Y por mucho que ahí ponga 75 Es que literalmente no No hago nada 33 Thunder Punch Ha esquivado mi ataque It wasn't very effective Otro que no es efectivo Este es de coño A ver, contra este Thunder Punch Oh, pues actually Sí que es bueno A ver, también te digo Que le saca 10 Le saca 10 putos niveles Pero no sé Creo que podría tener mejores ataques A lo mejor es que también Contra un Torre de Maru Por ejemplo Un tackle No le hace absolutamente nada Por ejemplo Bueno A ver, y si le meto un Thunder Punch Ahora A lo mejor el Thunder Punch Era bueno Y no me he dado cuenta A ver It wasn't very effective Lo bueno es que En caso de que me suceda esto Le meto un Power Gem Que es el ataque que he dicho Que es bueno Y me instaquileo este Ah, pues no Tampoco ha sido muy efectivo Hostia, pues que cagada Que cagada De hecho me lo van a matar No se ha atacado a sí mismo Perfecto A ver Y ahí está Ok Bueno Ha salido vivo Actually Ha salido vivo De una situación Bastante comprometida Pero es lo que os digo Los ataques que tiene No me convencen Para nada Supongo que a medida Que vaya pasando nivel O sea, al final Es solo nivel 36 A medida que vaya pillando nivel Supongo que Va a ir consiguiendo Mejores Staffs y tal Entiendo que Ahora mismo No tenga buen Staff A ver Esto Esta zona es nueva, eh Shopkeeper O dime que me vendes White Daycare White Daycare What the fuck 25.000 vale Ah, es para incubar un huevo Me da puta Pela Ok, pues nada Aquí despido el vídeo La verdad Espero que se haya molado Eh, shut up Espero que se haya molado Yo me lo he pasado muy muy bien También hemos Para, 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 para Pero hijo de puta Vale Eh, no muero por caída Pidgeot Nivel 100 No puedo capturarlo Ni de coño ¿Cómo lo mato este tío? Es nivel 100 Me voy a follar todos los Pokémon Es que es nivel 100 Eh, al Heracross me lo mata instant Oye, al Heracross El Empoleon también me lo va a matar instant Entiendo, ¿no? A no ser que le meta Aquajet que le va a quitar Un 5% Wait No me lo ha matado instant Eh, Torterra puede tanquearse o no Se lo puedo tanquear o no Si le meto Leech Seed Ok, no podía hacer nada A ver, ha estado bien intentarlo Ha estado bien intentarlo Ok, whatever Al menos, al menos ahora lo puedo pillar ¿Sabes? Antes no lo podía pillar Ahora menos Con el Dragonite lo puedo pillar Y ahora sí que sí Ya me despido Que soy muy pesado siempre Hago a ver que me despido Y tardo media hora en despedirme Pues eso A lo mejor Ampharos y Delphox Terminan siendo sustituidos Eh, de momento no De momento no Pero a lo mejor en un futuro sí Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Chao, chao